hablando antes, Martín, Sofía, Julio, son algunos de los integrantes de la cátedra, recién Eugenia también estaba ahí, como somos tantos no creo que podamos vernos, pero bueno, la intención es también diseñar y esperar tener un buen teórico, qué sé yo, un buen pasaje al día de hoy. Así que vamos, yo les voy a ir compartiendo pantalla, ya vamos a ir trabajando todos juntos, también les quiero desear bienvenidos a mi casa, en este momento tengo una perra muy grande, que mi hijo mayor la está teniendo para que no haga rido, llévatelas, se llama Uma, y es enorme, así que en cualquier momento puede saltarme a que les cuelgue. Cuestiones cotidianas que vamos a tener, algunos tienen gatos, lamentablemente yo tengo un perro bastante particular, como su nombre lo indica. Bueno, vamos a compartir pantalla, así que yo voy a dejar de verlos, y me voy a ir aquí. Ale, ¿me estás viendo? ¿O estás viendo la pantalla? Bueno, ahora veo la pantalla compartida, ahí está. Ahí vamos. Bueno, este cuatrimestre, miren, estoy haciendo un desastre porque le puse a presentar, ahí va, ahí va. Este cuatrimestre, por la circunstancia que nosotros estamos transitando en conjunto, como sociedad y como globo, decidimos trabajar en este concepto de capitalismo de plataformas, ¿no? Y hace muchos años, Alejandro nos enseñó, digamos, la cátedra tiene 26 años, ahora lo vamos a ir viendo, qué cosas hicimos, por dónde estuvimos y por qué capitalismo de plataformas ahora. Nos enseñó en su momento, creo que fue allá por el año 98, 99, cuando veíamos paradigmas de control, que cada vez que se diseña un nuevo paradigma, siempre hay alternativas que se van generando, ¿no? Como ante un diseño fuerte de control, se van desplegando inesperadamente autonomías desde, y productos desde ese diseño de control. Entonces, este capitalismo, esta circunstancia, a Alejandro le gusta mucho Wittgenstein, Alejandro es un filósofo, es un epistemólogo, y él usa mucho esta frase, los límites del lenguaje también son los límites de mi mundo, ¿no? Como hay otra persona que él también trabaja y analiza, que es Humberto Maturana, y dice así como que conocer es traer un mundo a la mano, y en este momento nosotros nos estamos conociendo y estamos regresando a conocernos como sociedad. Y en este sentido, el lenguaje también configura una cáscara, una membrana operacional para poder empezar a definir, por ejemplo, esto que vamos a trabajar en el día de hoy, que es capitalismo de plataformas. Ale, ¿por qué elegís esta frase y la elegís reiteradamente a lo largo de tantos años? Ale, ¿estás ahí? Ah, sí, sí. Ah, sí. Estaba haciendo de traductores. Parece que estamos en una sesión espiritista, ¿viste? Estamos en una sesión espiritista. Estás ahí, dame una señal. Ay, es muy divertido esto. Bueno, vamos a transitar juntos y vamos a ir aprendiendo juntos. Entonces, yo decía, el tema del lenguaje, los límites del lenguaje, y al mismo tiempo, cómo dar cuerpo a este mundo, cómo configurar este mundo, cómo empezar a describir las situaciones que estamos transitando y las nuevas palabras que vamos construyendo para poder describir lo que nos va sucediendo. Y esta frase, vos la usás, la usaste, yo lo detecté alrededor de 10 veces en diferentes momentos de la historia de la cátedra. Sí, bueno, estaba mirando la frase la última vez que la usé, no fue acá, fue en México. Hicimos un congreso de inteligencia artificial en el 2017, y esta fue una frase que sirvió para introducir muchas de las problemáticas que estaban dando vueltas ahí, ¿no? Básicamente, Wittgenstein fue un personaje ququisito, de la vieja de principios del siglo XX, un personaje que hoy le diríamos un polímata, porque era un personaje que tenía muchas pieles, muchas caras, estudió arquitectura levemente, después fue maestro de escuela en las montañas, en Austria, y cuando ya tenía 30 y pico de años se fue a estudiar a Inglaterra, y tuvo como maestro a Bertrand Russell, y respecto de lo que estaba introduciendo Estela, básicamente hay dos ideas acá. Hay dos Wittgenstein, un Wittgenstein que es el que ubicó en vida, murió muy joven a los 50 y pico de años de cáncer, y este primer Wittgenstein, que es el único que fue publicado en vida, porque el resto fue póstumo, decía exactamente eso, ¿no? Es decir, él tenía una visión donde él imaginaba que el lenguaje básicamente copiaba la realidad. Curiosamente, entre los escritos póstumos, que fueron muchas miles de páginas, que fueron publicadas en un trabajo que se llamó Investigaciones Filosóficas, él cambió su visión, y en vez de tener esta visión de que el lenguaje simplemente copiaba la realidad, se fue a una visión mucho más generativa del lenguaje, donde el lenguaje inventaba la realidad. Y eso, cualquiera que tenga hermanos chicos, o cualquiera que dé clases en un religio primario, o más en preescolar, se va a dar cuenta que el pico va aprendiendo palabras por día, en poco tiempo, más o menos, a los dos, tres años, se está teniendo 500 palabras, y de repente cada día va aprendiendo más palabras y más palabras, y esas nuevas palabras lo que están haciendo es ampliándole al mundo. Cada una de estas nuevas palabras, y eso le va a pasar a ustedes todo el tiempo, ¿no? Lo llamamos neologismos, una persona que conoce un idioma más o menos bien, maneja 3.000 palabras, Shakespeare, que es uno de los tipos que más manejó el lenguaje, maneja como 18.000, y entonces, cuantas más palabras tenemos, más cosas del mundo vemos. Eso lo sabe cualquiera que tenga un hobby. Si ustedes se dedican a la carpentría, o si se dedican a trabajar con coches, o a trabajar, inclusive, con kit de electrónica, van a conocer palabras de objetos que otro que lo ve, ve todo lo mismo. Pero ustedes, si saben la palabra de corrección de cada cosa, se van a dar cuenta que son cosas muy diferentes. Ampliar la capacidad lingüística, quiere decir, ampliar la capacidad de hacer distinciones. Y ampliar la capacidad de distinciones quiere decir enriquecerse, porque conocemos un montón de dimensiones del mundo que previamente no teníamos. La alfabetización, en general, lo que hace es, como decía Estela antes, traerlos muchos mundos a la mano, algunos mundos especializados, y después cuando uno estudia, ya sea una carrera de comunicación, pero mucho más en las carreras científicas, ¿no? El vocabulario técnico es increíble. Y cuando una persona opera, Estela tiene, viene toda la familia de médicos, ¿no? Cuando una persona está operando a alguien, la llama al instrumentista y le dice, dame tal cosa, dame tal cosa, le dice, dame algo. Le dice específicamente el aparatito, la cita, el bisturí, etcétera, que corresponde lo que quiere hacer. Lo mismo pasa en la cocina, ¿no? Todas estas nuevas distinciones que tenemos, que primero son muy concretas porque son aparados, pero en el caso de ustedes que estudian comunicación, tiene que ver con distinciones más abstractas, con conceptos, con categorías. Cuantas más tenemos, cuanta la caja de herramientas esté más expandida, más ricas van a ser nuestras conversaciones, más sofisticadas van a ser nuestras distinciones, y mejores mundos más potentes vamos a poder crear. El lenguaje es, para Wittgenstein, el segundo Wittgenstein, fundamentalmente generativo. Estela. Sí, justamente. Una de las cosas que nos sucedió en la pandemia es que empezamos todos a tener y a configurar un nuevo lenguaje, y esto es una de las cuestiones que vamos a ir trabajando. Al mismo tiempo vamos a ir como conociendo y identificando estas membranas operacionales, estas membranas de conversación que uno va generando cada vez que va también construyendo la experiencia, que es otra de las cuestiones que Alejandro estaba mencionando. Cuando uno experimenta, cuando uno conoce, cuando uno recorre, cuando uno siente, y eso era el sentido también de llenar esa pequeña talga, pero lo haremos mañana. Bueno, en ese sentido lo que estamos configurando es un nuevo espacio y un nuevo mundo y un nuevo tipo de relación. Yendo específicamente a nuestra cátedra, este es nuestro año 26. ¡Guau! La carrera tiene pocos años, la materia empezó cuando comenzó la carrera, por eso tiene este nombre tan particular, tan raro, porque comenzó casi hace 30 años. Con la construcción y con la constitución de la Facultad de Ciencias Sociales. Un poco antes, porque la carrera comenzó en 1986. Fue la primera vez que se, digamos, hubo un grupo de gente que pudo inscribirse, en realidad en el primer CBC del año 85, estaba la posibilidad, hubo muy pocos alumnos, apenas unos 30, y después en el año 86 empezaron a haber más. En la carrera de comunicación, una carrera nueva, jovencísima, y también la carrera de Ciencias Políticas, con otras carreras que se retomaban con la apertura democrática, la carrera de Sociología. En la genealogía de datos UBA, nosotros tenemos una forma particular de, siempre decimos esto no es una clase, y lo trabajamos, y en realidad lo analizamos en el espacio de teóricos de forma presencial. Es muy raro pensarlo en un formato virtual de que esto no es una clase, esto es una conversación, esto es una conversación que nos lleva a plantearnos, como también deseamos plantear en el programa, el rol de la universidad, el rol de los comunicadores, el lugar de la profesionalidad de nuestra carrera en la configuración de las problemáticas actuales. Nuestra materia tiene muchos años, como les decía, estos son algunos de los sitios que nosotros fuimos trabajando, nuevos medios y nuevos lenguajes, nuevos abordajes, y al mismo tiempo nuevas fronteras. Si ustedes miran, nosotros posteamos hoy esta hoja de ruta, cuando yo lo armaba ayer, iba sintetizando los programas, una de las características de Alejandro fue ir cambiando e ir aprendiendo e ir cuestionando en relación a los avances del pulso del mundo de la época y los avances en tecnologías y los avances en comunicación. Vuelvo, la carrera es del año 85, 86, la internet no existía como existe en estos momentos, nosotros estamos en la tercera fase. Bueno, empezamos, como yo les decía, de este diseño de paradigma de control al diseño de autonomías, esa fue la gran pregunta que comenzó en el año 96, también de la mano del paradigma del control al diseño de autonomías, Maturana, preguntándonos con el paradigma de la autopoiesis, de conocer a través de la pregunta y la experimentación, por eso decíamos esto no es una clase, esto es una conversación, una conversación que nos permite a través del lenguaje ir construyendo microespacios y micromundos. Alejandro, querés hacer o querés contarles un poco cómo fue? No, la... Sí, lo que comentás vos, bueno, los chicos no saben esto, pero la UBA no tenía carrera de comunicación, justamente hasta la apertura democrática, ¿no? Había otros lugares donde se podía estudiar comunicación, básicamente en La Plata, porque tenían una carrera de periodismo, había escuelas privadas, pero no había una carrera de comunicación. Y los principios de la carrera de comunicación fue muy arduo, porque literalmente empezó en una coacha que había en la calle Florida, donde había tres o cuatro aulas, después se mudó a la calle Callao, después pasó por Marcelo Té, muchos, muchos años más tarde, recién llegó a Parque Centenario y casi la semana pasada llegó a la Constitución, ¿no? que ya creo que hace diez años que estamos ahí. Y a nosotros lo que nos interesó mucho siempre fue dialogar críticamente, dialogar con cierto escepticismo, ¿no? con la tecnología. Piensen que esos años 84, 85, lo que se sabía de Internet en la Argentina era prácticamente nada. Internet es un invento muy acotado del año 69, es cuando se conectan por primera vez dos computadoras en Estados Unidos entre Utah y la costa oeste, y en diciembre 4, estamos hablando de unas cosas así, muy, muy, muy acotadas, ¿no? Una cosa que los militares usaban Internet, sí, bueno, las universidades usaban Internet, estamos hablando de el año 95, 96, esos años muy importantes porque el 95 justamente se privatiza la red, el backbone, lo que eran las estructuras básicas que había financiado la National Sound Foundation que es el CONICET de Estados Unidos y eso había sido precisamente para uso de universidades, en ese momento había como dos mil universidades que ya estaban conectadas en ese momento. En la Argentina era dificilísimo conectarse en esa época, conocimos a todos los pianeros, en esa época había una red rarísima que se llamaba Fidonet, conseguir un mail era una cosa muy, muy compleja, era la cara, piensen que no había banda antes en esa época, era todo de modem, el modem que hacía ese ruido, pip, 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 y uno tenía que ir pagando por minuto en esa época, ¿no? Y la gente era lentísima la conexión. Yo pasé por todos los modem, desde el 1 de que era 25 vatios por segundo hasta los 56k, estamos hablando de cosas inconcebibles hoy. Pero fundamentalmente, digamos, la historia de la cátera es la historia de su diálogo con internet, con el mundo virtual, con las plataformas, del diálogo con la tecnología, y en un intento de articulación, ¿no? Entre cultura, tecnología, pensamiento crítico, pero sobre todo también pensamiento maker. En esa época, y en épocas anteriores todavía, ¿no? Las computadoras personales son de los 75, en ese momento la gente tenía que armar su propio kit de jovista, tenía que armar su propia computadora, la famosa Apple 1 de Josie Wozniak, que era un kit para armar. Viajaba mucho a Estados Unidos, hice una maestría ahí en los años 80, 81, que era el primer pico de efervescencia de las máquinas, donde se hablaba de la Commodore, de la Sinclair, de máquinas que hoy son todos museos, pero cosas que en los museos se ven como algo, que es el primer, una cosa posterior, que es la primera máquina de Google, ya está en el museo hace un montón de tiempo, que es del año 97, y en ese momento lo que, habiendo estudiado en Estados Unidos, habiendo hecho una maestría ahí sobre sistemas, lo que me llamaba mucho la atención era la capacidad de ahorro de tiempo que tenía el uso de la tecnología, la capacidad de comunicación que tenía, era todo muy complicado, era todo muy sofisticado, había que hacer unos esfuerzos terribles para conectarse, comunicarse, eran máquinas caras, eran máquinas que como, cuando uno entra en esas cosas, lo que se llaman los adoptantes tempranos, hacen un gran esfuerzo, hay que aprovecharse, la interfaz gráfica recién se produce con la Macintosh y con el Windows 10 entre los años 84 y 1991, entonces cuando la cámara empieza, nos decían los locos de la web en ese momento, cuando nosotros empezamos a trabajar, las cosas que tenemos ahora, esto que tenemos ahora en un campo donde hay 186 personas, era inimaginable, durante muchos años los ayudantes, Estela misma, que es una de las ayudantes desde el principio, con Carolina Grufat, también con María Ortiz, y vamos a alguna cosa que se llamaba Cibercafé, había que llevar a los chicos, sacarlos de la facultad, subir a un primer piso, juntarlos en un lugar y tratar de hacer algo, que era todo primitivo, nadie tenía una computadora en su casa, nadie tenía una portátil, existían los teléfonos celulares, teléfonos celulares conectados a internet, no existían, sin embargo, todas esas limitaciones fueron súper interesantes, porque en ese momento nosotros imaginábamos cómo podía ser el futuro, soñábamos con un mundo de alta conectividad, qué bueno sería el día que podamos tener clases virtuales, y que podamos tener interacciones, etcétera, era todo muy imaginativo, no era una cosa que se pudiera acceder en ese momento, pero lo que sí aprendimos es que a veces haces menos, a veces la facilidad va en contra de la profundidad, a veces este sueño que teníamos, que es un proverbio chino apócrifo pero muy simpático, cuidado con lo que pides porque se puede cumplir, efectivamente sucedió, y ahora lo que tenemos es una cosa al revés, plataformas sociales, como va a hablar seguramente después de Estela hablando de una película que se estrenó esta semana que se llama Soy el dilema, como es que eso que tenemos hoy ahora se convirtió en otro, antiguo problema, antes el problema era acceder, ahora el problema es estar atrapado en un acceso donde nosotros no controlamos y nos controlan a nosotros, pero de esto vamos a hablar a lo largo de toda la materia, adelante Estela. Sí, ahí no sé si leen, también pusimos una frase bastante interesante, la arquitectura es una forma silenciosa de enseñanza, ¿no? porque también la arquitectura, por ejemplo, la forma en que ustedes están sentados, ¿sí? el lugar en donde están sentados, las luces donde están diseñadas en su casa, que iluminan, que no iluminan, el diseño de sus departamentos, tener una cocina integrada, tener un baño integrado, toda esa arquitectura tiene un sentido y ese sentido tiene que ver con una evolución, con una evolución entre, que es lo que nosotros vamos a hacer, digamos, conversando, cultura, tecnología, relaciones sociales, modos de producción y el espacio de lo social y cómo estos dialogan todo el tiempo, las arquitecturas no solamente nos configuran los espacios en donde nosotros transitamos, por ejemplo, le llamamos la atención a un nene de no, no, no camines por la calle, camina por la vereda, hay que esperar a una esquina, hay que cruzar desde un lugar, ahora, por ejemplo, si vemos una persona que no tiene barrijo o la miramos mal y decimos, bueno, no, tenemos que tener cierto distanciamiento social, ciertos espacios y los espacios se envuelven a reconfigurarse y empiezan a enseñarnos otra vez. Entonces, a partir de este diseño de arquitecturas que son invisibles, son invisibles, vamos a ir como disminuyéndolas, vamos a ir como analizándolas, como decía recién Alejandro, nosotros nos divertimos bastante viendo la película de Social Dilema porque nosotros lo llamamos a los protagonistas que aparecen, a algunos de los protagonistas que aparecen ahí, a Tristán, a la Nier, como el club de los arrepentidos, ¿no? Aquellos que generaron estas arquitecturas, que repensaron, pero que ahora se dan cuenta de, bueno, y ahora estamos atrapados acá adentro y de cómo hacemos para no generar tanta dependencia por un lado y al mismo tiempo tanto control. Por eso, este capitalismo de plataformas, ahí ustedes vieron por primera vez quizá tal vez a Yoyana Suboff, Yoyana que desde la escuela de Harvard hace un análisis marxista sobre el nivel de vigilancia y empieza a decir algo que nosotros venimos estudiando hace un par de años que es, bueno, si las cosas se están dando gratis y te dan una cuenta gratis y vos transitas en un espacio gratuito como puede ser la web y si te bajás programas y si te bajás apps es porque hay algo que no es gratuito, eso es vos, ¿no? Entonces, todos tus movimientos, todas tus acciones, todas tus huellas digitales, todas tus interacciones van generando una transferida, van generando una huella que requiere, ¿sí? Y que esto se va monetizando y que esto es lo importante. Entonces, algo impensado, algo inmaterial de una forma absoluta, ¿sí? Impensada hace 20 años atrás que es pensar que la trazabilidad que tiene una persona, por ejemplo, nosotros, la trazabilidad de ello, voy a correr, conecto mi reloj para ver, bueno, que me diga el tiempo, que me diga cómo está mi corazón y que me va tomando, pero este reloj se sincroniza con el teléfono y el teléfono le va dando pautas y entonces me va diciendo, bueno, pero tu ritmo y entonces tenés esta interacción y me va siguiendo y me va generando una performance, una performance no solamente corporal, sino también una performance de consumo. Bueno, estas son las cosas de las cuales vamos a hablar. Hay muchas consultas, hay muchas dudas de cómo vamos a hacer para cursar esta materia en este contexto de pandemia. Nosotros vamos a tener dos espacios de teóricos que van a hacer los días martes, los días miércoles, sí, en diferentes horarios. Esta semana van a ser exclusivamente teóricos, no se van a desplegar las comisiones y si ustedes aquí ven y nosotros pusimos, bueno, yo armé una visualización, aquí falta una comisión, ya me llamaron la atención cuando la armé, lo puse como ejemplo, de vuelta, las visualizaciones, son visualizaciones, no es la realidad, no es lo concreto y a veces uno está acostumbrado a analizar exclusivamente estos datos como si fuesen absolutos y no, no es un dato absoluto, tiene su error y su error es que somos seis comisiones, yo me copié con los colores y dije, no, si voy a poner uno más no me va a quedar bien, entonces, no armé otra columna, ese fui yo. Entonces, la cursada tiene un espacio de prácticos, que son las comisiones, cada comisión, lo interesante es que hay dos comisiones en los mismos horarios, esto es un diseño, de vuelta, esto es un diseño que hicimos a propósito, que dos comisiones vayan paralelas, ¿por qué? Porque ustedes van a cursar durante cuatro semanas en una comisión y a la quinta semana van a tener que hacer un trabajo práctico, después les vamos a ir contando, dentro de las comisiones vamos a ir explicando, van a hacer un cambio, van a cambiar de carril y se van a ir a otra comisión que no está lejos, que está en el mismo horario, van a hacer un cambio de carril, ¿sí? Como si cambiaran las vías del tren y el día del tren rota y entonces los que estaban en una comisión van a ir con un docente, los que estaban en la otra comisión van a ir con el otro docente, ahí es donde ustedes ven que dice track 2 y hay justamente el cambio, el switcheo, eso es un símbolo del switcheo, y van a estar otras semanas ahí, ¿sí? Cuatro otra vez y después vuelven a la comisión original. Esto lo vamos a hacer ¿para qué? Para ir teniendo experiencias, para ir teniendo aprendizajes, para ir teniendo conocimientos y formas y dinámicas de conversación que lleva adelante otro track, ¿sí? Entonces estos pares de tracks les van a permitir a ustedes ir adentrándose a diversas problemáticas y no solamente a uno, ¿sí? Igual esto lo vamos de vuelta a ir explicando, lo vamos a ir analizando, lo vamos a ir deconstruyendo. Y aquí, de vuelta, cuando uno habla de una arquitectura, por eso empezamos con William Stein, con el lenguaje, con las metáforas, como que a través del lenguaje uno configura relaciones, configura mundos, establece sensaciones, establece sentimientos, establece, y al mismo tiempo que establece sentimientos, dice, bueno, te tiro, no te tiro, me gusta, no me gusta, y al mismo tiempo digo, es amarillo, es verde, empiezo a construir convenciones, empiezo a entrar al mundo de las convenciones, pero al mismo tiempo que una arquitectura se despliega y se desarrolla, hay una experiencia narrativa, ¿sí? Y nosotros, bueno, hacia, antes de ayer se festejaban los 100 años de este libro de la metamorfosis de Kafka, ¿no? Y a veces es brillante, ¿no? Ver cómo el hilo mágico de una narrativa despliega un micromundo y no está puesto azarosamente ni Casca, ni Paul, ni Borges en esta lección que les vamos a ir comentando. Casca, en este caso, la metamorfosis empieza con una frase que dice, una mañana, tras un sueño tranquilo, Gregorio Sansa se despertó convertido en un monstruoso insecto. Estaba echado de espalda sobre un duro caparazón y al alzar la cabeza vio su riente converso y oscuro, surcado por curvas, curvadas, callosidades, sobre el que casi no se aguantaba la colcha. numerosas patas penosamente delgadas en comparación con el grosor normal de sus piernas se agitaban sin concierto. Seguramente alguien les leyó alguna vez o alguna vez ustedes escucharon una mañana tras un sueño y tranquilo Gregorio Sansa se despertó convertido en un monstruoso insecto. Y en esta descripción de la metamorfosis lo que empezamos y lo que nosotros queremos de vuelta a través de la experiencia narrativa ¿qué transformaciones en términos de relaciones en términos de arquitectura en términos de interfaces empezaron a acontecer a partir de la declaración del famoso 19, 18, 19 de marzo que nos dijeron bueno perfecto para cuidarlos de vuelta hay que permanecer en nuestras casas. Entonces ¿qué transformaciones? ¿qué configuraciones? ¿qué experiencias empezaron a a nutrir su cotidiano? ¿cómo fue este cotidiano? ¿un track va a trabajar exclusivamente esto? ¿qué pasó y qué pasa con cada uno? Con la identidad de cada uno de nosotros. Y por eso Gregorio Sansa ¿cuáles son estas sensaciones? ¿cómo me ve el otro? ¿cómo me veo yo? ¿y cómo me veo yo dentro de una arquitectura? Y ahí voy directo directo a un cuento fascinante La carta robada algo que está ahí y se me encontraba en París tras la caída de una tarde borrascosa en el otoño del 18 disfrutando del doble placer del pensamiento y una pipa y una espuma de mar en compañía de mi amigo Augusto Dupin en su pequeña biblioteca trasera o gabinete de lectura en el tercer piso número 33 de la rue de la Fagot en Saint-Germain ¿quién no fue? si visitaron París muchos de ustedes quizás han ido a ver si existía en el barrio Saint-Germain la rue Fagot ¿cómo diría? ¿cómo era que se dice en francés? acá mi marido me va a reventar Ale ¿cómo se dice? no forgot bueno me salió horrible pero no importa justamente acá Pou nos da la dirección en donde Dupin establece la conversación y empieza este maravilloso cuento que es la carta robada ¿por qué la carta robada? otra experiencia narrativa ¿por qué? porque hay cuestiones que están ahí presentes pero no vemos hay análisis que uno puede hacer pero nosotros tenemos que comenzar a ver como diría Ale ver con otros ojos ¿no? empezar a preguntarnos algo que está ahí en superficie pero que nunca le dimos un sentido pero si somos Gregorio Sanz si estamos en una en una experiencia narrativa diferente todo es dato y todo tiene un sentido entonces ¿por qué no veo la carta sobre ese gabinete? toda la trama del cuento habla sobre algo que siempre estuvo ahí pero que nadie vio el sistema de salud nadie lo vio colapsado el sistema de salud la inversión en salud la inversión en educación ¿sí? entonces estaba ahí presente pero no estaba la otra experiencia narrativa a la cual los queremos también invitar es la que hace Borges si adivinen el cuento acá es un cuento que está ahí presente en la mesa que es Funes ¿no? Funes cuando empieza Borges el relato también siempre es brillante como estos autores con tres frases ya nos muestran y nos invitan a a meternos a nadar a bucear en ese microespacio y en esa en esa dinámica de relaciones y de vuelta en esa arquitectura y en esas redes y en esas redes de poder en esas redes de relaciones en estas circunstancias sociales y Borges empieza el cuento de Funes dice lo recuerdo yo no tengo derecho a pronunciar ese verbo sagrado solo un hombre en la tierra tuvo derecho y ese hombre ha muerto con una oscura pasionaria en la mano viéndola como nadie la ha visto aunque la mirada desde el cretúsculo del día hasta el de la noche toda una vida entera el personaje de Funes ¿sí? para nosotros también esa persona que no tiene la capacidad de establecer una relación estos cuentos Funes la carta robada la metamorfosis son estas experiencias que queremos poner en relación con este capitalismo de plataformas y con lo que estamos transitando y al mismo tiempo insisto con el rol nuestro desde la universidad para ver para analizar para experimentar y para deconstruir Ale ¿querés agregar algo? No simplemente que para nosotros la experiencia narrativa es clave la ficción es muy importante una de las lecturas que nosotros queremos promover en esta cursada y en todas las que hemos hecho antes es evitar estos dualismos simplistas que oponen por ejemplo la ficción a la no ficción que oponen lo cuantitativo a lo cualitativo que oponen lo fáctico a lo especulativo nos interesa trabajar mucho más el entramado la articulación entre estas dimensiones Estela insiste mucho y eso uno cuando ustedes tomen las obras estas que mencionó recién Metamorfosis o La Carta Robada o Funes el Memorioso es lindo tomar cada párrafo y leer el párrafo porque cada párrafo no solamente muestra un estilo literario diferente un texto diferente una cultura subyacente sino que lo que marca con mucha potencia es el carácter generativo de la ficción de la narrativa en una de las cruzadas que hicimos hace mucho tiempo trabajamos con bastante detalle la construcción social de la ficción y sobre todo lo que se llama la teoría de las otras mentes o sea lo que en la ficción nos permite meternos en la cabeza no solo del narrador no solo del autor sino de los personajes y a través de ir viviendo la experiencia de los personajes vamos aprendiendo mucho acerca de las relaciones sociales vamos aprendiendo mucho acerca de las dinámicas de convivencia vamos aprendiendo muchísimo acerca de cómo es pensar con la cabeza del otro algo que en este momento en la Argentina y en el mundo hace más falta que nunca multiplicar las voces cambiar las perspectivas amplificar las interpretaciones desdoblarnos dialogar con nosotros mismos y la narrativa la ficción es una máquina poderosísima no solamente de conocimiento de lo ajeno sino de autoconocimiento y en este sentido creemos que toda cursada no solamente social esto podría valer también yo estudié matemáticas y biología un tiempo y lo que más nos fascinaba en esos momentos no eran solamente los tratados la fórmula los experimentos la parte dura de las cursadas sino lo que tenía que ver con las historias no hay nada más maravilloso que conocer la historia de los premios Nobel la vida privada de los premios Nobel las otras casas de los premios Nobel muchos de los cuales fueron grandes escritores también los premios Nobel siempre estoy hablando no solamente de literatura o de paz o de economía así que nada la narrativa la estamos viendo acá después lo llamaremos storytelling lo llamaremos conocimiento transmedia se tiene que ver con engagement con la forma como captura al otro la narrativa y cómo lo hace ver cosas que no podríamos ver multiplicar esta capacidad de distinción todos tendríamos que en algún momento hacer algún taller de escritura activa y todos tendríamos que escribir ficción porque eso no solamente amplía nuestro vocabulario y amplía nuestro mundo sino que también nos permite ponerlos en la cabeza en la piel cuerpo del otro y eso es algo muy importante en el caso de la comunicación social y de las ciencias sociales adelante Estela con el querido este pintor si este es un pintor nosotros vamos a acercarles a ustedes diferentes insumos para que vayan conociendo son como como golosinas este es un pintor muy particular es un pintor que nació en Finlandia que retrata el cotidiano en un cotidiano de 1890 1895 1009 1910 y acá se llama Harnelfeld esta obra es un cuadro enorme 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 uno se siente diminuto y cuando yo lo veía decía cómo cómo hizo con la proporción pero lo que a mí me llevó a mirar este cuadro son esos ojos son los ojos de esta pequeña esta pequeña que tiene un nombre que tiene una historia y tiene una función el cuadro se llama Quemando la maleza y ella es una sirvienta de una casa tiene 13 años y su función es quemar y lo único que hace es quemar y cuidar las quemazón de pastos y en esos ojos que nos miran en ese agobio en ese sin salida también estamos cada uno de nosotros yo creo que nosotros nunca 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 nos miramos tantas veces como nos estamos mirando ahora o sea uno está teniendo mites está haciendo videollamadas y uno se ve en pantalla yo nunca me vi tantas veces en pantalla nunca supe que tenía tantos gestos y que hacía tantos gestos al hablar ahora me estoy tratando de no mover las manos pero porque me dicen que yo distraigo mucho con las manos y eso me lo dijeron estando en estos espacios yo la verdad no tenía idea de cómo yo manejaba mi cuerpo y ustedes también por ahí empiezan a percatarse cuál es la mirada del otro cuando uno está en un espacio yo soy docente hace mucho tiempo y uno se aloja en la mirada del otro no sabe si lo está escuchando si le genera una duda lo que está diciendo en este sentido yo no los puedo ver entonces el resto de los ayudantes están mirando el chat pero si estuviéramos en una relación cara a cara si estuviéramos en el espacio en un aula en FSOC bueno tendríamos cierta cierta intimidad cierta calidez cierta pertenencia si quieren cierta empatía ¿no? en donde cada vez que nosotros decimos algo o no o generamos un silencio o dejamos que disfruten de un video y que se queden con lo que el video les trae todo ese movimiento ahora no está presente entonces ¿cómo lo reponemos? ¿cómo reponemos esa mirada? ¿no? y ella ahí tiene una arquitectura ella ahí cuenta cosas ¿qué contamos nosotros en estas nuevas arquitecturas? en estas nuevas plataformas ¿qué cosas podemos decir? ¿y qué cosas no podemos decir? ¿cuál es la interfaz? ¿no? nosotros hablamos por ejemplo de grandes metáforas muchísimas metáforas por ejemplo la metáfora del escritorio una metáfora que estalla la metáfora de lo dejé en la nube ¿qué es esto? ¿por qué estas metáforas? ¿por qué fueron construidas? ¿por qué yo en el MIT tengo esta configuración y no tengo otra? entonces tengo una arquitectura entonces yo estoy manejando por ejemplo yo ahora no le si yo estoy hablando con ustedes y yo estoy mirando el powerpoint no puedo darle entrada a la gente que hay afuera pero como estoy con mi teléfono los ayudantes me van diciendo usted la salí y entra para dejar entrar al resto no es que yo sea un obro malvado que porque dije que a las y cinco no puedo dejar porque como conté en el otro video de presentación de la cátedra la interfaz la arquitectura tiene cierta dinámica que nos coloca a nosotros como usuarios en una posición y al colocarnos en una posición ahí hay una lección y de vuelta voy a desociar el dilema esto es como si quieren este jovencito ¿no? Tristán diciendo uy diseñé algo que no está bueno lo que diseñé esto de saber y de persuadir a las personas no está bueno pero antes quería monetizar bueno si monetice bueno pero no está bueno monetizar tanto entonces miren de social el dilema escuchen ¿qué es lo que está diciendo Tristán? y lañar lañar es divino es genial es genial el libro si quieren se los colgamos las 10 razones para abandonar las redes sociales investiguen quién es lañar es un genio pero ¿qué pasó? ¿qué pasó con el diseño? ¿qué pasó con la arquitectura? ¿qué pasó con la relación de poder? ¿qué pasó con el lugar de los sujetos? ¿cómo se puede co-construir? entonces de vuelta ¿cómo volvemos a recuperar la mirada acá? esta frase que tanto, tanto es la cultura estúpida de vuelta voy a Wiggenstein ¿no? en realidad es de hecho la frase decía es economía estúpido y tiene que ver tiene que ver con la campaña electoral de Bill Clinton en el año de 92 con George Bush ¿no? que lo llevó a la presidencia y el inventor de la frase fue un asesor político justamente de Bill Clinton que le pegó en realidad cuenta la historia el señor Carnegie le pegó esta frase le pegó tres cosas cuando estaban discutiendo bueno a ver ¿cuáles son los ejes de la campaña? ¿no? entonces estaban todos escribiendo y él se paró en una pizarra por su primero cambio versus más de lo mismo vos tenés que hacer eje acá o es el cambio o de vuelta más de lo mismo segundo es la economía estúpido no hay otra cosa en este momento de crisis es la economía lo más importante no vayas con otro discurso adivinen adivinen cuál fue la tercera frase que colocó justamente Carmel cuando le hablaba a Clinton le dijo no te olvides del sistema de salud y esto fue en el año 92 ¿qué recordamos de ese momento? es la economía estúpido no recordamos el tercer punto que le señaló en relación a justamente no te olvides del sistema de salud y acá lo que les queríamos mostrar es bueno las plataformas sigue en movimiento los consumos la gente si ustedes se dan cuenta aquí es un gráfico re lindo muy interesante ¿no? desde el año 2017 2018 2019 los posteos en Google las búsquedas Instagram bueno acá empezamos a ver arquitecturas dinámicas interfaces la comisión de Julio Alonso va a hablar de interfaces por ejemplo la de Sofi va a hablar de justamente los individuos los sujetos ¿no? cada una de las de los tracks de los ayudantes toma uno de estos temas ¿no? y en este caso la interfaz ¿no? y en este caso la arquitectura ¿vale? de vuelta en mi sesión espiritista ¿estás ahí? ahí está esta imagen que siempre jugamos de los 60 ¿qué sucede en 60 segundos? ¿cuánto se posea? ¿cuánto se consume en 60 segundos? bueno esa es una imagen hay muchas si se meten en Google van a encontrar muchas es tan bonita porque está más concentrada entre esas otras plataformas es muy reciente llega hasta el 2007 pero de todas esas para poder así mirar lo que estamos hablando acá estamos hablando entre el tema del Big Data entre el tema del consumo masivo entre el tema de la analítica cultural entre el tema del Do It Yourself de la generación de contenido pónganse específicamente en el caso de YouTube YouTube es una plataforma muy interesante es una plataforma que generaron dos chicos tres chicos muy jóvenes después quedaron dos en el año 2006 y en esa época inmediatamente después la vendieron a Google en una cifra que en esa época fue impresionante cerca de 1600 millones de dólares hablando de cerca de 14, 15 años atrás y una medida del éxito del funcionamiento de YouTube tiene que ver con la cantidad de videos que la gente sube por minuto cuántas horas la gente sube por minuto en YouTube cuando nosotros empezamos esto la historia de la cátedra es anterior la cátedra nace como cerca de 10 años antes que YouTube y al principio cuando salió YouTube había otras plataformas de video que eran nadie se imaginaba que YouTube iba a hacer de estos procesos de winner takes all que el ganador se queda con todo bueno YouTube al principio eran poquitas horas por minuto cuando nosotros hicimos una cursada en el 2014 específicamente la etnografía de YouTube ahí estábamos hablando de cerca de 300 horas por minuto estamos hablando de 500 horas por minuto eso es lo que implica imagínense que cada minuto cuando termine esta charla de hoy que durará 60 minutos 70 75 una cosa así tienen que multiplicar esas 500 horas por esos 75 minutos estamos hablando de miles y miles y miles de horas nuevas solamente subidas en este lazo de tiempo entonces esto lo pueden ver como un reloj de la aceleración del contenido que la gente va generando la aceleración del contenido que las empezaban monetizando una aceleración lo insinuó Estela y es parte de lo que va a ser esta cursada que tiene que ver con esta infanticción infoxicación esquemas de persuasión modificación de comportamiento etcétera que cuanto más esos números que están viendo ahí 0, 23 500 54 50 van a ir teniendo mayor dominio sobre la cultura lo que es sorprendente porque estas cosas hace 15 20 años no existían si uno habla de la cultura occidental tiene 500 años si uno habla de la cultura que es una cultura greco-romana tiene 3000 años si hablamos de la cultura del homo sapiens tiene 100 o 100 mil años y sin embargo en 20 años todo esto cambió de una forma brutal y las reglas de juego son totalmente diferentes venimos trabajando desde que existe prácticamente la cátedra en los últimos años seguramente 2009 en adelante todos los años dedicamos mucho tiempo pero ahora sumado esto a la pandemia sumado esto al confinamiento sumado esto al crecimiento exponencial a esta cuestión que nunca nos había pasado de que una acusada de la UBA tuviera 188 personas conectadas a esta hora está hablando de un nuevo mundo de una nueva realidad y de la necesidad permanente yo creo que hay que insistir siempre 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 de nuevas herramientas de nuevos conceptos de nuevas categorías de nuevas miradas y de nuevas lecturas para ver qué hacemos con esto porque las dos reacciones naturales frente a esto son o no lo vemos o lo vemos y decimos no hay nada para hacer ¿cómo hacemos? para verlo para criticarlo y para reconstruirlo no es que nosotros vamos a inventar un YouTube o que vamos a inventar un Facebook o que vamos a inventar pero bueno hay muchas discusiones muchas problemáticas que tienen que ver con la posibilidad de regulación que tiene que ver con la posibilidad de hackeo con la posibilidad de revención con la posibilidad de reinscripción bueno todas esas cosas son las que vamos a ir trabajando en este cuatrimestre pero el número el dato el gráfico es absolutamente contundente 500 horas por minuto la gente está subiendo de información y genera sus videos cortos de 2-3 minutos imagínense la cantidad exponencial de cosas que se están viendo acá y en todos lados adelante Estela por favor sí sobre todo vos Ale hace muchísimos años nos venís diciendo el formato es destino ¿no? el formato de vuelta arquitectura yo les pediría chicos chicas chiques miremos esto el formato es destino la arquitectura los lugares las redes las relaciones las subjetividades cómo se ponen en juego cómo chocan ¿sí? cómo puedo y aparte algo tan absurdo miren el dato del email ¿no? que usted dice no, bueno sí el email el otro día en una reunión de cátedra conversábamos de cuándo fue que fue en la época de Menem que se largó un decreto presidencial de que cada argentino tenía que tener su email era un decreto todos deberíamos tener su email y nos causó una gracia y la era AOL ¿sí? y la imagen de AOL era este chico como es bueno se me olvidó un chico que era modelo y que lamentablemente falleció pero bueno el formato es Juan Castro porque lo hiciste en la semana gracias Juan Castro el formato es destino gracias gracias Julio el formato es destino vamos acelerando hay algo que yo le confieso estoy súper fastidiada súper fastidiada con este paradigma médico súper fastidiada con esta cuestión de vos no sabés no vos lo único tenés que mantenerte es el distanciamiento social esto es una guerra sí esto es una guerra bueno por favor le damos Susan Soppa ¿sí? por favor le damos Susan Soppa en la enfermedad y sus metáforas ¿sí? y ahí ustedes se van a dar cuenta en la enfermedad la enfermedad es el lado oscuro de la vida dice Soppa una ciudadanía muy muy cara entonces dice al nacer nos otorman una doble ciudadanía la del reino de los sanos y la del reino de los enfermos y aunque preferimos usar el pasaporte bueno el de justamente de los sanos tarde o temprano caemos dice ella uno de nosotros se ve es la necesidad de identificarse en alguno de estos lugares ella en este libro por favor de vuelta en la enfermedad y sus metáforas un libro del año si no mal no recuerdo 77 primero empieza a analizar esta metáfora alrededor del cáncer y la tuberculosis y después vuelve a escribir cuando aparece el SIDA ¿no? y ahí el espanto dice pero escúchenme ¿qué pasa con esto? ¿sí? ¿cómo que la enfermedad? y empiezan a hablar de los médicos las trincheras el enemigo los cuerpos en la primera línea cuando yo escuchaba esto ¿no? y escuchaba por parte de gente del ámbito de la comunicación hablando esto de el médico de la primera línea siendo hija de un médico cirujano ¿sí? en la trinchera ¿no? primero recordaba es la economía estúpida la frase de Clinton de quien invirtió en el sistema de salud dos mi papá fue médico justamente en un hospital oncológico durante muchísimos años médico cirujano y segundo esta tensión en el adormecimiento ya tuvimos un paradigma médico ¿sí? a principios del siglo pasado ¿sí? las escalas de inteligencia que ustedes por ahí en algún momento las han hecho en el colegio o si ustedes sacaron su carnet de conducir y les hacen un test ¿sí? de unir y copiar puntitos lo que está viendo es su coordinación visomotora señoras y señores y señoritas y señoritos y lo que sea están viendo la coordinación la coordinación visomotora y díganme ustedes se pusieron se pusieron a pensar que cada vez que toman un mouse o cada vez que toman su dedo y empiezan a desplazarse a través de su teléfono o a través del pad están coordinando visomotora lo que ven en la pantalla que encima es una configuración con el punto con un puntero todos nosotros estamos coordinando algo en una virtualización constante en un espacio en una arquitectura de la pantalla hacemos archivo guardar como y cuando encendemos la máquina vamos vamos a Google vamos acá vamos allá cuando ustedes hacen lo que hacen siempre cuando se van a dormir toman su teléfono se acomodan colocan bien la almohada y miran los últimos mensajes y están con el dedito tic 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 en una instancia brillante que también les cuento que una de las personas que diseñó gran parte del diseño que ustedes tienen en sus teléfonos están en esta película en este documental de Netflix después vamos a debilar entonces acá hay un adormecimiento y necesitamos ver con otros ojos primero no espantarnos y segundo empezar a leer si la enfermedad es un metáfora es un libro súper recomendadísimo para que la medicina si es el único lugar para curarse es el único camino para curarse si sigue siendo el único camino para curarse vamos a ir analizándolo bueno vamos a acelerar si vamos a acelerar esta es la parte más divertida porque nos divertimos muchísimo mirando los diarios en forma internacional Tom Ford ¿quién es Tom Ford? y bueno Tom Ford es un diseñador si de Issa Naran de Gucci y que empieza a decir el 7 de abril del 2020 en el New York Times bueno ¿cómo podemos vernos bien en cámara? ¿no? bueno por favor suba su notebook coloca una lámpara detrás nada que ver yo no lo puedo hacer porque no tengo una lámpara tan bonita ni siquiera tengo lugar para enchufar como el señor me dice que lo tengo que hacer ahí les dejamos para ya cuando quieran ver el capítulo este y nos dice bueno a ver cómo nos construimos en línea de qué manera si nos construimos por favor coloca un papel blanco para que la luz le refleje y por favor voilà nos vamos a sentir perfectos ¿sí? de otra otra despídase el rige un protocolo tácito en estas y en otras plataformas cada vez que nos despedimos de Zoom ay hacemos con la manita decimos chau chau yo recuerdo la verdad con Ale muy poca gente me saludaba cuando terminábamos los teóricos decimos bueno chau y la gente levanta sus cosas y dice chau a veces aplauden a veces no pero no es algo importante digamos el estar y aparentemente la única manera de decir bueno si estuve y te estoy mirando es con un gesto entonces manual de comportamiento social agite su mano dígame piensen dígame en serio si no lo estuvieron haciendo durante todo este tiempo ¿sí? porque lo que hicieron fue imitar lo que hacía otro porque alguien levantó la mano y empezó a agitar entonces bueno si agitemos chau 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 y estamos así hace cinco meses ¿esto está bien? ¿esto está mal? bueno estos son formas de vuelta víganse de vuelta al lenguaje de vuelta a las costumbres las configuraciones los lugares la soledad ¿sí? la angustia todo esto está dando vuelta también nos están diciendo por favor el otro día una amiga me decía yo no me pongo un jean hace seis meses hizo una pausa se rió me miró y me dijo tengo miedo y yo le dije ¿de qué? de que no me entre me dice pero ¿por qué no te va a entrar? porque me dice ¿por qué? porque todo el mundo come y yo también y bueno ¿cuál es el problema? ¿no? ¿cuál es el problema de que el jean no te entre? bueno porque hay tutoriales ahora de bueno empiécese a vestir y entonces empieza a suceder de que nos dicen ¿cómo nos tenemos que vestir? a mí me gustaría que antes de despedirnos ustedes separen y nos mostremos de que si estamos con como el señor Rata así en calzoncillos con el saco porque todo el mundo vio y ahí está circulado cómo se va de su habitación porque se fue al baño al mejor estilo un senador en plena sesión que colocó su cara bueno este señor se fue al baño y y lo vieron todos de vuelta arquitectura espacios si hay algo vamos a tener una entrevista con un historiador que nos va a contar el impacto que tuvo las pandemias las diferentes pandemias que hubo a nivel mundial en la historia bueno y nos va a ir contando esto que yo les estoy mostrando esto en estos momentos ¿no? este estudio Western y Williamson Partners de ahí abajo también tienen el lugar para después si quieren verlo empezó empezó a analizar con la pandemia bueno cómo es la cómo hay que evitar la ciudad en términos de movilidad de espacio qué necesitamos ¿sí? en términos de bueno necesitamos un traqueo diferente necesitamos vernos de otra manera necesitamos un distanciamiento ¿no? empezó a establecer pautas ¿no? hicieron propuestas de horarios no hay que salir a la hora pico hay que dejar que el personal esencial sea el que sale antes el resto de la población tiene que salir después empezó a establecer un estudio de vuelta un estudio de arquitectura ¿no? y yo dije por favor miremos nuestras casas hace un rato ¿no? tenemos cocina sí tenemos baño sí el baño era antes estaba integrado a la casa no estaba afuera había un camino para llegar al baño siempre yo recuerdo la casa de mi abuela en Zulma en San Martín y el baño estaba afuera y la cocina estaba afuera este estudio empezó a hablar ¿sí? de vuelta este estudio empezó a hacerlo en abril esto lo empezaron a hacer en abril lógicamente la pandemia ya empezó antes y empezaron a trabajar sobre el distanciamiento sobre el acrílico sobre necesito ver lo que está haciendo el otro y por eso debería ser transparente ¿sí? los lugares vacíos que tiene que haber escritorios limpios ¿sí? cómo debería ser un espacio de trabajo la del hombre de Vitruvio en relación a cuáles en relación a este dibujo del hombre de Vitruvio la relación de cuántos metros de distancia y empezaron a hacer todo un análisis desde lo micro a lo macro con propuestas ¿no? con propuestas muy, muy interesantes muy interesantes y esto empezó a circular la nación posteriormente dos meses más tarde habla sobre la micromovilidad que habla de estos scooters ¿cómo se llama? sí, la micromovilidad el cosito este de la bicicletita ¿cómo es? una especie de motito ¿no es motito? ¿cómo se dice monopatín? monopatín gracias monopatín sí, monopatín que lo compramos qué sé yo en el Black Friday porque sale como 200 mil pesos y también tenemos miedo que saben que tiene una batería diferente de litio y si se le sobrecarga explota pero bueno ese es un detalle que nadie les va a acordar muy gracioso pero mejor andemos en bicicleta o caminemos o quedémonos en casa como es lo que tenemos que hacer quedarnos en casa entonces acá voy de vuelta a mi maestro a Alejandro las conexiones y las predicciones ¿no? nosotros hay un autor que Alejandro siempre nos habla ¿vale? es todo tuyo conexiones nuestro biólogo bueno sí conexiones Gregory Bateson Gregory Bateson no es nuestra Biblia ni es nuestro profeta pero es uno de nuestros insumos es uno de nuestros baquianos que nos llevan a tratar de entender qué está pasando hoy ¿no? y es curioso porque Bateson murió en el año 80 vivió a lo largo de todo el siglo XX y fue un hombre también de vuelta un polímata ¿no? es un tipo ¿a quién llamamos polímata? llamamos polímata estas personas que tienen como muchas vidas en unas que fueron cambiando no solo de profesión sino también de actitud fueron cambiando de de enfoque Bateson ustedes lo conocen tal vez porque fue uno de los creadores de la teoría de la comunicación de la comunicación social con 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 pero Bateson tuvo muchas pieles tuvo muchas caras se casó en los años 30 con Margaret Mead estuvo en Melanesia en Polinesia fue uno de los primeros antropólogos estuvo trabajando ahí en conjunto con Margaret Mead en Samoa fue uno de los primeros que usó la cámara para grabar fue prácticamente el inventor del cine documental fue un una persona que que después este trabajó no solamente como decíamos en comunicación y psiquiatría sino en una cosa rarísima que era la zoosemiosis zoosemiosis es la comunicación con los animales trabajó mucho con delfines estamos hablando de los años 60 70 y finalmente terminó tiene un libro opóstumo con su hija Mary Catherine Bateson que también es una antropóloga muy famosa escribió una biografía comparativa bellísima entre Bateson y Margaret Mead donde hablaba básicamente de la ecología del espíritu de la ecología de las ideas así que Bateson tiene un montón de frases célebres que son distinciones que son son como marcas son como indicadores miren para ahí miren de esta forma traten de buscar buscar que la pauta que conecta lo que nos vincula una frase famosísima que nos conecta a nosotros con el cangrejo que nos conecta con la langosta que nos conecta con el esquizofrénico y fundamentalmente la idea que es muy potente de Bateson es esta idea de trabajar con verbos no con sustantivos y insistir que lo que conecta una cosa con la otra no es lo intrínseco no son las propiedades de los objetos de las cosas sino que son fundamentalmente las capacidades que nosotros tenemos de conexión la mirada que nosotros ponemos que permite que podamos conectar todo con todo algunas conexiones más pertinentes otras conexiones que es de vuelta que es más generativa Bateson de alguna manera muere en el 80 en esa época el mismo año que McLuhan ¿no? murió el mismo año que McLuhan murió un año antes que Lacan que murió en el 81 que Foucault que murió en el 84 son personas digamos que no llegaron a vivir el mundo digital se quedaron justo en la frontera se quedaron antes así que muchas cosas que ellos dijeron se iban a poder concretar en forma de dispositivos experimentales en forma de herramientas en forma de nuevos elementos que permitan hacer estas conexiones no sé si ustedes vieron ahí una serie hermosísima que se llama Relaciones es una serie que tuvo como dos o tres versiones Connections se llama en inglés y es donde muestra por ejemplo frente a cada innovación el telar o frente al automóvil o la barita eléctrica etcétera toda la convergencia de cosas que hizo falta para que eso pudiera finalmente emerger en el caso de internet hay un Ilka Tuomi que es un investigador finlandés escribió un libro maravilloso que muestra la capacidad de internet necesitaban 20.000 cosas que estaban dando vueltas por fuera y después conectarse y finalmente convertirse en esto que nosotros tenemos ahora desde threads ¿no? desde desde hilos que no tenían en el principio nada y alguien los recombinó los logró soldar entonces Bateson es en realidad un precursor de lo que hoy llamaríamos lo antidisciplinario lo que hoy llamaríamos lo metadisciplinario lo que hoy llamaríamos lo paradisciplinario y tiene muchísimas distinciones uno de sus libritos más simpáticos porque es un compendio en cinco partes de papers y de artículos que escribió a lo largo de casi 40 años de su vida que lo convirió un alumno era Pastos por una ecología de la mente es sí una herramienta muy rica y muy interesante para mostrar cómo podemos conectar cosas que aparentemente no tienen nada que ver pero ojo conexiones para que sean relevantes para que sean potentes para que sean ricas para que valgan la pena tienen que ser hechas de cierta forma no cualquier cosa todo tiene que ver con todo hay una maravillosa investigadora que aparte es una persona que hace cosas súper prácticas que trabaja en el Media Lab del MIT que se llama Neri Oxman busque la charla TED que tiene ella porque Neri es como una beitzioniana picada la persona que combina su trabajo con diseño su trabajo con materiales su trabajo con lo digital y su trabajo en la biología sintética y hace resultados muy 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 ricos interesantes conexiones no predicciones no predicciones sí y sobre todo elegimos esta imagen para hablar de esto para hablar de la pauta que conecta es la tapa del libro de Borges del jardín de los senderos que se bifurcan esta fue una de las primeras tapas que Borges eligió y entonces nosotros estamos todo el tiempo los algoritmos nos van prediciendo futuros posibles estamos en la curva estamos aplanados en la curva estamos arriba estamos abajo estamos muy arriba pero aplanados ¿cuál es la predicción? y entonces ¿qué nos va a pasar? bueno hay tantos futuros posibles que un mínimo cambio de una variable hace que sea otro futuro entonces vamos a construir futuros vamos a imaginarnos que hay un futuro posible nosotros yo trabajo con adolescentes ellas escuchan muchas de mis alumnas escuchan Billie Eilish me pasaron esta fue una canción que ella alargó en plena pandemia y ella dice estoy enamorada de mi futuro ¿sí? un futuro que los veo incierto que no sé es la primera vez que la incertidumbre se instala y dice presente como nunca en nuestro cotidiano y en nuestro hacer cotidiano y en nuestra forma de vincularnos cotidianas en nuestra configuración como sujetos en nuestra configuración de relaciones entonces de vuelta las conexiones ¿sí? la construcción de futuros son posibles pero son posibles porque nosotros le damos sentido y vamos a ir cerrando con algo muy gracioso tremendo esto es tremendo son deslizamientos ¿sí? bueno decime un vestigio la materialidad del capitalismo de plataformas dame la materialidad bueno acá tenemos algunos vestigios quien no se compró un almohadón o una luz que dice control o quien no se fue al barrio chino esto es una foto que saqué el domingo en el barrio chino de comprarse un shampoo y una crema de enjuague con efecto photoshop ¿sí? que carancho ¿no? gastar plata en un shampoo con efecto photoshop o yo cuando lo vi me dio mucha gracia tirarme un perfume moschino ¿correcto? como si fuese el limpiavidrio que uso para limpiar en casa en fin algunos desliciamientos que nos sirve para ir pensando vamos a dejar de presentar algunos desliciamientos que nos sirve para pensar dónde estamos qué es lo que vamos a hacer cómo lo analizamos y hacia dónde vamos entonces vamos a dejar acá son las 8 y cuarto prometimos un espacio ¿sí? de teóricos en donde este es el teórico de presentación no hablamos en forma específica vamos a hablar mañana sobre sí lo sé Alexander McQueen sí, sí, sí yo todavía me pregunto la investigación que hicieron acá Martín es un experto en experiencia de usuario ¿a quién se le ocurrió? ¿sí? es como una bofetada hacia la mujer de que me voy a tirar un limpiavidrios en la cara pero bueno una bofetada más la podemos soportar y les cuento que sale como nueve mil pesos esa bofetada pero encima no es muy rico bueno les contaba este es nuestro teórico de presentación vamos a empezar a morder ¿sí? los espacios vamos a empezar a morder el capitalismo de plataformas el día de mañana esto ha sido nuestra primera experiencia hemos tenido nuestro boomer ya como experiencia como me dijo Julio ya tuvimos una experiencia de alguien que nos bombardeó en la primera parte de los teóricos no hay ningún problema vamos aprendiendo vamos a ir analizando las interfaces vamos a ir deconstruyendo las interfaces y vamos a ir aprendiendo por sobre todo juntos Ale ¿seguimos? Ah va creo que sí adelante todo lo que estuvieron anotando en el chat que estuviste anotando vos bastantes cosas todas esas anotaciones no son posibles recuperarlas cuando alguien lo ve en YouTube imposible sí vamos a recuperar el chat que queda grabado y lo vamos a dejar en las descripciones de cada video que subimos Agustín así que va a estar todo impresionante muchas gracias bueno hoy hubo digamos algunos glitches algunos problemas pero vimos a partir de esto que podemos mejorar y es súper interesante la banda sonora del chat que va acompañando lo que se va diciendo y más cuando haya más voces interviniendo porque suma mucho contexto referencia etcétera pero nada creo que lo que comentó Estela como siempre con esas asociaciones tan libres que hace tan fantásticas y tan ricas tiene que ver un poco con esta especie de tela de araña genérica en la que nos estamos metiendo y donde ustedes van a tener que investigar van a tener que trabajar van a tener que buscar van a tener que sumar sus propios intereses esta es una cátedra que viene trabajando mucho en escuchar a lo que dicen los alumnos y tratar de buscar un punto de encuentro entre los intereses que ustedes ya tienen y hacia donde quieren ir y tampoco porque estaba hablando Estela claro como estamos en vivo entonces me recibo un comentario de una amiga mía que trabaja en Globant que es una persona que tiene consideres altísimas en Globant y dice que en estos días la han estado bombardeando con la problemática de social dilema y me dice pero esto era lo que nosotros veíamos en el 2001 en datos que me están diciendo de nuevo con esto y después una amiga mía muy amiga mía me está contando que entre los alumnos una de ustedes es la nuera así que imagínense small worlds cosas que pasan en el mundo virtual y que atraviesan el mundo real Estela para el cierre por favor Sí les queríamos contar dos cosas más muy chiquitas voy a invitar a uno de nuestros ayudantes para que lo haga Enzo qué es lo que sucede o Gino o Martín esta semana súper importante para gente que está en el ámbito de la comunicación ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo bien Estamos en la cátedra participamos de la organización de un evento que se llama Media Party Media Party.info es un evento de innovación en medios digitales vamos a tener speakers muy alto nivel gente de Twitter Press de Google de Facebook del New York Times de Washington Post de Guardian hablando de bueno básicamente cómo se está transformando el ecosistema de medios ahí Julito puso el link de la landing y ahí tienen el link de la programación nada si les copa si les interesa se pueden registrar es gratuito arranca mañana miércoles jueves y viernes las keynotes arrancan a las 12 del mediodía y duran hasta las 6 de la tarde va a haber talleres va a haber keynotes y va a haber un espacio bastante piola que se llama Sofa Heart que son como conversaciones con días de industria así que nada los invitamos a participar si les interesa Bien sí los invitamos a este espacio Chino y Enso y un grupo muy grande viene trabajando hace más de dos meses no sabemos si la carrera le dio la difusión pero por lo menos desde aquí desde datos sepan que están mirando a uno de los stickers más importantes ahí está Chino en la organización bueno me estoy olvidando algo Julio Caro no no bien fue sintético genial bueno nos vemos esto va a estar grabado les agradecemos hacemos como decía el artículo nos saludamos sí 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 muchas gracias por sus saludos perdonen perdonen hay una pregunta en el chat ay no estoy mirando el chat Sofi preguntan cómo es el tema de las lecturas de la bibliografía si hay un cronograma de lecturas para los teóricos por supuesto se los vamos a publicar está listo no lo publiqué me dediqué a jugar con una app el día de hoy les prometo tienen subido el link ya en twitter de este cómo se llama de esta presentación la grabación me la devuelve cuando la devuelve me también devuelve el chat así que van a poder recuperar todo se lo vamos a subir al sitio de la cátedra las dos cosas y también vamos a iniciamos un canal también de youtube por favor esténse en casa cuidados y tranquilas tranquiles tranquilos nos vemos mañana si buenas noches feliz cena bye chicos adiós 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 bye bye si estás ahí un beso grande creo que era Sofía Espeja pero bueno bueno cortamos sí ya sé ya sé chau